Por buscar tu cariño, por buscar tu calor y todo lo demás No he quedado solo, ¿sabes por qué? Por estar contigo mi amor Para estar contigo lo que yo he vivido Para estar contigo lo que yo he pasado Para ser querido lo que yo he sufrido Para no perderte cuanto me ha costado Para estar contigo yo viví callado Para estar contigo yo seré mis ojos Para no perderte todos tus antojos Para no dejarte lo que yo he dejado Mi casa con su abrigo, mi madre con su amparo No sé si algún amigo me ha quedado Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo y empecé a tu modo Queriendo ser querido Corriendo tras de ti Creyendo que el amor había encontrado Te di mi propia vida, la puse entre tus manos Te amé como jamás Te amé como jamás había amado Para estar contigo, mi amor Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo y empecé a tu modo Queriendo ser querido, mi amor Queriendo ser querido y corriendo tras de ti Creyendo que el amor había encontrado Para estar contigo, mi amor había encontrado Para estar contigo no me di tristezas Conviví con ellas porque fueron esas Las únicas testigos que estuvieron junto a mí En noches que no quiero recordarlas Que noches tan largas No quiero recordarlas No quiero recordarlas Mi новые Agradecidido Gracias por ver el video.